Listo, perfecto. Muy bien gente, estamos nuevamente acá en el centro pre-universitario de la Universidad Nacional de Creturio, vamos a regalar el libro de física, este libro de física lo voy a dar a uno que me reconoce, si no me reconoce, bueno, el camaroro como ya me reconoció y me está apoyando, él se lo lleva este libro, si no, ya por ahí yo le voy a entregar un libro, o tal vez un módulo, otra vez dos módulos, no sé, solo para la gente que reconoce el canal y que está suscrito. Camaroro, ya voy a venir a ver, mira, solamente ahorita me queda en este poquito volante, vamos a hacer el volanteo nada más al trope, si hay alguien que me reconoce, le hacemos su entrevista y le hacemos su regalada de libros, nada más, hoy he traído el libro de física, yo avisaba a la gente, tú estás en el grupo camarógrafo, la verdad, te mueve con la cámara, no estás, ¿no? ¿Cómo así me ha reconocido? ¿Qué? ¿Cómo así me ha reconocido? Ah, este, ¿por el video? ¿Youtube? Sí, sí, por YouTube. Gente, estoy regalando el libro, regalando el libro, estoy regalando el libro, que se queda por entrevista, una entrevista te regalo tu libro, una entrevista te regalo tu libro, gente, estoy regalando el libro, yo vengo a regalar el libro, esto de volanteo nomás, es cita nomás, es pantalla nomás de volanteo, estoy regalando el libro, gente, regalo el libro de física, ya, gente, estoy a los volantes, me voy, ya, sacaba los volantes y me voy, ¿cómo así? ¿por el canal? ¿por el canal tú ya estás enterado? ¿o cómo? ¿me ha sacado por el canal? ¿ah, ya, y pensaba saludarme o no pensaba saludarme y pasaba a pasar, nada más, sin decirme nada? Pasar, nada más, ¿vas a pasar? Ah, ya, tal vez, ¿y qué, qué postulas tú? ¿entenería o...? No, medicina. Medicina, pucha, y física necesitas, ¿tienes libro de física? No, más para acá, más para acá, me voy a dejar el carro, ¿tienes libro de física? Oye, sí, está grabando, ¿no? Ah, ya, porque la otra vez estaba grabando así, buenos días caballero, buenos días, estaba grabando así y nunca grabaron nada, yo avisaba a mi grupo, les he dicho que voy a regalar libros, que vengan temprano, estoy aquí desde las seis y media de la mañana, ¿te imaginas estar desde las seis y media de mañana para regalar un libro? Mira, no, gracias, me rechazó como ella. Bien, esto es solamente pantalla nomás, lo de volanteo, la misión acá es regalar este libro, para, no sé, para quien desee, se regala el libro de física, para que pasen ingenieros, para regalar el librito de física, no sé, igual a la gente de medicina le vamos a dar por ahí libro de biología, sí tengo, ah, sí tengo física, libro de biología, tengo modo, ya sé acá, se acaba, se acaba, me voy, mira, me quedan dos volantes, tres volantes, y acá, regalo el libro de física, se regala el libro de física, joven, se regala el libro de física, es que me queda un volante, si doy el volante, ya me voy, que tal, buenos días, mi, soy, soy influencer, soy influencer, internacional, me regalo el libro de física, gente, alguien más, nadie más, se regala, quien desea, por acá, se regala el libro de física, libro de física, de centro pre-universitario, de centro pre-universitario, pero acá, acá está, en la casa, trabajo otro colega, también, acá está, buenos días, siempre transmitiendo, siempre transmitiendo, siempre, siempre transmitiendo, de aquí me voy, a las filas, hoy estoy con mi, a chequeo, con mi, a mi forme, un alcoholito, nada más, para hacer la pinta, de volanteo, para regalar el libro, se regala el libro de física, ay, no hay nada, estás con tiempo uno, no quiero que llegues tarde, tampoco, la tamía es siete, siete y veinte, siete y veinte, ya, ya te quita, ya, gente, último, Se regala Libro de Física Se regala Libro de Física Habla, venga, hazlo para entrevistarte Ya, dos minutitos Dos minutitos más Cuanto más de video, cuanto más de video Regalamos Libro de Física Hay a tres, ya dos minutitos más para hacer cinco Avance Te regala Libro de Física Lo regalo, en serio No desean, no desean Libro de Física Libro de Física Libro de Física Nada, te lo vas a llevar tú Pero el camarógrafo Libro de Física, se regala Libro de Física Nada, o sea Allá hay puntos, ya, el que ven ese grupo Mirá, enfoca allá, que ven ese grupo Se viene allá Y listo, se acabó Libro de Física, gente Se regala Acá en ese grupito Y se acabó, ya Y me voy, me voy Aquí, 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 aquí Te regala Libro de Física A ver, alguien, alguien, alguien Libro de Física Por eso es Medicina Física ¿Qué pasa, amor? Medicina Física Te regala Libro de Física Nadie desea Volantes, volantes sí desean Bien gente, no se puede conseguir El objetivo No le he podido regalar a nadie Pero el camarógrafo Estás con una suerte, camarógrafo Estás con una suerte El día de hoy Ya terminé de volantear El día de hoy Se ha regalado el libro de Física Acá, al futuro colega Postulante a la Correa de Medicina Tienes que escribir, ya Mira, solamente escribe Al número 94 93 15 0 56 Y te unes al grupo Para saber dónde estoy regalando libros Para saber dónde estoy regalando Con media práctica Con qué academia estoy Que te regalamos un beca Media beca Y todo gracias a Bachiré Listo, listo Ahí se acabó el video Nos vemos hasta una próxima oportunidad Ya